¡Suscríbete al canal! Tenemos que traer contenido porque tenemos que traer más cosas en menos tiempo y no mola más. Keylab no sabe crear lo que es el hype. El Dokkan, por ejemplo, se filtran las cosas el día de antes y luego el gameplay sale mejor 10 horas más tarde. En este caso han salido los stats a las 9 de la mañana, que es cuando ha funcionado el banner, y los gameplays han salido a las 10. Entonces eso de hype de... ¡Ay, mira, qué roto está Chad! Porque está roto. ¿Qué roto está Chad? A ver el gameplay. Estoy esperando el gameplay. Esa sensación de hype al menos no la genera. Sí que está chulo, ¿vale? Pero que lancen esto y más un fin de mes no causa tan buena sensación. Fuera esto, vamos a analizar los stats. Tenemos aquí el banner Ichigo, Uryu y Chad. Vamos a empezar por el primero de todos. Creo que en los gameplays los he ordenado. Y en este caso va a ser Ichigo versión de Bond. Otra vez voy a repetir. No son versión Fulbring, son versión de Bond. Aunque sean de la misma saga, tienen nombres diferentes. Así que este Ichigo no me lo llaméis Ichigo Fulbring porque Ichigo Fulbring es este hombre, ¿vale? Por favor. Ichigo Fulbring, este. Porque es Ichigo Saga Fulbring o Fulbring Versión. No, The Lost Agent Versión. Ese es Ichigo Fulbring. Este es Ichigo de Bond. Lo digo para diferenciar porque seguramente me lo pregunten en directos y tal. Y yo, Ichigo me dicen Ichigo Fulbring, Ichigo Fulbring pues os voy a dedicar una build de Strong Attack Damage y cosas así. Y este personaje es de NAD. Aunque tengo unos Strongs que para... Es que quedan bien con SAD. No sé por qué no le han puesto Frenzy. Joder, es que da rabia, tío. Bueno, vamos a empezar. Ichigo versión de Bond. Killer Arancar. 20% de daño contra este atributo. Oso especial no hace nada. De hecho, Ichigo nunca hace nada. Bueno, sí. La versión del infierno mete Weekend. Su link es Normal Attack Damage de un 25%. Tiene ese pequeño incremento en 6 estrellas de un 20 a un 25%. Y en cuanto a su skills tenemos Bruiser que aumenta el daño de los ataques normales un 50%. 50, ¿eh? 50 es mucho. Berserker que aumenta el daño de los ataques fuertes. Devastation que aumenta el daño de lo especial. Weekend Defense que añade un debuffo que reduce la defensa de los enemigos que los has golpeado con el especial. Y Sprinter que incrementa el número de saltos. Bien. Uy, no han analizado los stats. 1059 de estamina, personaje de atributo Mind, 773 de ataque, mucho ataque, 363 de defensa, 344 de focus y 624 de Espiritual Pressure. Un Espiritual Pressure muy bajita. Pese a que los Strongs son... Es que es un precioso. Son Strongs muy bonitos y encima el especial es hermoso. Lamentablemente es un personaje de Normal Attack Damage. Y vamos a pasar a analizar un poquito lo que dice el texto. Y chicos, un personaje de Ranged. Sí, es Full Ranged. Lo habréis visto en los gameplays. Y si no, seguramente os lo deje en la caja de descripción. Con el Killer Arrancar, su segundo Strong es un ataque único. De hecho, esto de ataque único no es muy preciso porque funciona como Wai Zangetsu. Puede desbloquear Weekend Defense y el 25% de Strong. Bien. Ichigo está bastante decente. Ichigo está bastante decente. Pero no es Dios, ¿vale? Dios es este y este. Estos son los dioses del banner. Uriu. A diferencia de Uriu Fulbring. Uriu Fulbring es otro personaje. Uriu Fulbring lo voy a buscar en el álbum. Lo voy a encontrar en un momento. Y Uriu Fulbring está aquí. Lo voy a poner como Hewan porque está en... Perdón. Aquí. Uriu Fulbring es este hombre. Ese. El otro es Uriu Demon. Lo digo otra vez para diferenciar. En este caso este Uriu es de ataques normales, ¿vale? Tiene Normal Attack Damage y encima tiene 705 de ataque. Y en este caso este Uriu es un personaje Frenzy. A ver... Aquí está. Es un personaje Frenzy. Personaje de Rebuto Heart, 1047 de estamina, 645 de ataque, 342 de defensa, 341 de focus y 770 de Spiritual Pressure. Es un personaje de Strong Attack Damage. Bueno, en este caso lleva de link Strong Attack Recharge. Su Killer es Arancar 20% de daño. Su especial inflige Burn. De hecho, creo que todos sus Strongs infligen Burn. Por lo tanto, se agradece un montón. Su link es Strong Attack Recharge, como digo. Y sus skills son Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Devastation, que aumenta el daño del especial. Debilitator, que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso, repito, inflige Burn. Y, pues, en vez de ser de 3 segundos, que creo que es el Burn, es de 5. Por lo tanto, bien. Weekend Attack, que añade un debuff o que reduce el ataque de los enemigos afectados. Normalmente no los vais a matar a los enemigos. Pega mucho este Uriu. Y Sprinter, que incrementa el número de saltos. Bien. Uriu, Uriu, personaje de Ranged, de Strong Attack Damage. Este banner tiene dos personajes Ranged, con la habilidad de Killer Arankar. Tiene una probabilidad de infligir Burn con todos sus ataques, ¿vale? Y su especial inflige Burn. La probabilidad de infligir Burn es de un 2%, ¿vale? Esto son algunos stats. Los saco siempre de la misma página. Esto ya es normal. La página sacó la probabilidad de Burn. La página es Braveshows.fyi. Sacó la probabilidad y era de un 2%. Y luego el especial, la probabilidad que inflige es de un 100%. En este caso, pues eso, 2% de infligir Burn. Puede desbloquear Frenzy, con dos segundos de Habilitator. Y además, viene equipado con un Vortex que se mueve. De hecho, si tenéis a Kaname, tenéis a Kaname Heart. El Kaname Heart, el segundo Strong, es un Vortex que se va moviendo hacia delante. Y es muy parecido. También es una bola. Y tiene un tercer Strong, que es un Strong de Cargar. Y está muy chulo, ¿eh? Este Urio a mí me gusta un montón. Y vamos a pasar con la estrella del banner. ¡Qué extraño! La estrella del banner es Chad. Solo tenemos un Chad en el juego. De hecho, es de atributo Power. Lo habréis visto aquí cuando he visto a Urio. Aquí está. Este es el único Chad que tenemos en el juego. Y ahora mismo vamos a tener el siguiente. Está asquerosamente roto. Pero, ¿os acordáis de Godpachi que sigue estando rotísimo? Pues ya no. Ahora es Chad. ¿Por qué? Porque es Godpachi mejorado. No tiene otra historia. Lo vais a ver ahora. Creo que tiene Poise. Si tiene Poise ya... Me parto los cojones. Sí, sí, tiene Poise. Chad. Personaje de atributo Speed. Sustituta de Godpachi. Os lo digo ya. Sustituta encima mejorado. Porque de afiliación es humano. Por lo tanto, no tiene counters a Godpachi. Te encontrabas con un Kogataktin. Y el Kogataktin te hacía un destrozo. ¿Por qué? Porque te hacía un 60% más de daño. Aparte de tener la ventaja de atributo. Este personaje no tiene esa desventaja. A no ser que saquen el Killer humano. Que de momento no existe. Por lo tanto, esto es Dios ahora mismo. No desbalancea a un Ohana. Pero está rotísimo. Está muy bien para el PvP. Repito. PvP. 1081 de estamina. Una estamina muy alta. 733 de ataque. 368 de defensa. También una defensa bastante altita. De hecho, fijaos ahí. 352 y 363. Y este ya tiene 388. Bestia. 352 de focus y 602 de espíritu al preso. No se utiliza con espíritu al preso. Aunque esos Strongholds molen bastante, no se utiliza. Killer Capitán. Esto no lo había visto yo. ¿Por qué? Eso de sacar campeones para el PvP. En el PvP, salvo Yujabaj y Ulquiorra, el resto son todo normalmente capitanes. Esto lo pones uno contra uno contra el Toshiro y al Toshiro lo revientas. Pero lo revientas, revientas. Killer Capitán, 40% de daño contra este tributo. Yo os digo, es un personaje PvP. A simple vista, como aquí no pasa como el Naruto, que están los Blazing Bass. Aquí te sacan un personaje. Y este personaje, a simple vista, justamente se ve que es para el PvP. Su especial es Brazo Izquierdo del Diablo, inflige Paralysis, su link es Damastake en 16%, otro añadido más. Y sus skills son Flurry, que hace que los ataques normales golpen dos veces haciendo el doble de daño. Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes. Devastation, que aumenta el daño del especial. Enhancer, que aumenta la valoración del buffo. En este caso, al igual que Godpachi, su segundo strong es un boost. Sprinter, que incrementa el número de saltos. Y Poise, que le hace inmune a los efectos de impacto. Es que me pongo malo. Cuando veo estas cosas, me pongo malo. Está asquerosamente roto. Es Godpachi, pero mejor. Godpachi, pero mejor. Mira, vamos a hacer una comparación rápida. Y os dejo ya en paz. Vamos a hacer una comparación rápida. Vamos a buscar por aquí. Vamos a buscarlo. Godpachi, aquí está Godpachi. 1028 de stamina. Este personaje tiene 1088. 670 de ataque. Este personaje tiene 733. 361 de defensa. Este personaje tiene 388. 305 de focus. Este personaje, no me acuerdo, pero tiene 320 y pico. Y te da igual el SP. Este Godpachi tiene 634. Te da exactamente igual porque no lo vas a utilizar con SP. Sonink, igualmente, es damas taken. Y el killer de este Godpachi es espada. No hay espadas en el metagame. Bueno, sí. Perdón, perdón. Tenemos ahora a Ulquiorra, ¿vale? A Ulquiorra le hace más daño a este Godpachi, pero normalmente no pasa nada. Y este nuevo personaje, el Chad, a lo mejor por el tema del killer sí que cambia, pero aquí está la diferencia. Godpachi tiene espada y Chad tiene capitán. Bueno, de todas formas, yo capitán lo veo bastante mejor porque afortunadamente este Godpachi se sigue utilizando porque Ulquiorra es una espada, pero ya pasa. Lo mismo, Flurry, Poise y este personaje no tiene enacer. ¿Qué significa que no tenga enacer? Que la duración del buffo son de 10 segundos. Este Godpachi tiene 10 segundos de boost y el nuevo Chad tiene 20 segundos. Por lo tanto, entra en un equipo, sí o sí. Esto es lo mismo. Long Riach, en este caso, Chad no lo necesita porque está muy tocho, pero ya está. Y nada más, ahora sí, os dejo en paz. Hemos hecho un análisis, me parecen los tres muy buenos personajes, Ichigo el que menos, la verdad. Uriu está muy bien de SP y Chad es dios, está muy roto, muy roto. No es tan roto como un Ohana, repito, pero está muy bien. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.